¿Qué tal banda? Pues somos Javi Nopal, estamos ya listos para hacer este gran acústico, bueno no acústico, más bien esta live session personal e íntima. Es un placer estar aquí, así que vamos a echarnos un poco de rock and roll de Rodrigo y también de Javi Nopal, algo mezclado, algo chido para toda la banda que nos está viendo. Así que esto les va a gustar, esto se llama Metro Balderas del Máster Rodrigo González. Sáquese de aquí señor operadora, esto es un secuestro, yo manejo el congo. Mejor haga caso, para ustedes mejor, así es que haga a su lado porque ahí le voy. Hace cuatro años que a mi novia perdí, en estas mochedumbres que se forman aquí. La busqué en andenas y en salas de espera, pero ella se perdió. En la estación de Balderas Y fue en la estación del Metro Balderas Ahí fue en donde yo perdí a mi amor Y fue en la estación del Metro Balderas Ahí dejé embarrado mi corazón No, 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 no Y en la estación del Metro Balderas Una ola de gente se la llevó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!